Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de fuga premaveral. En esta misión lo que tenemos que hacer es reunir huevos recién puestos en Fortnite, que están actualmente las gallinas poniendo huevos por todo el juego. Ahora vamos a ver cómo se completa esta misión, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, os recomiendo que os suscribáis, ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que mi gente, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo se completa esta misión. Bien chicos, aterrizamos el mapa de Fortnite y como podéis ver está lleno todo de gallinas. Gallinas que ponen huevos de pascua como podéis ver. Y bueno, pues de esta forma sencilla empezaremos a reunir ya los huevos para la misión. La misión se compone de diferentes fases, así que lo que tenemos que hacer es ir consiguiendo los huevos poco a poco. Pero lo dicho, tenéis gallinas de estas por todos los sitios y como podéis ver pone huevos todo el rato. Así que sin preocupaciones gente, de hecho si perdéis estas gallinas por lo que sea, vais a andar un poquito para otro sitio y vais a encontrar huevos por otro lado. De hecho, mirad, mirad, acabo de poner un huevo de oro, que esto es para otra misión gente. Aquí tenemos el huevo de oro, que esto sería literalmente otra misión. Y bueno, vais reuniendo los huevos poco a poco y listo, misión completada. No tendría ningún misterio gente. Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un pedazo de like, suscribiros al canal y recordad siempre utilizar el código sin sangre, que de esta forma chicos, ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo mi canal. Nada más gente, adiós.